muy buenas a todos bienvenidos a su rubio al yago bienvenidos a mi canal como veis estamos en más de la andrómeda y hoy creo que nos toca empezar un nuevo planeta pero antes de eso quiero ver una cosilla no sé si miramos el correo en el último capítulo si no hay nada pues nada vamos directamente entonces a conocer nuevo mundo vamos a ver aquí que queda tarea de identificar a los muertos vale eso ya lo haremos no estaba cogiendo algo era si estoy en eos aquí el escáner la sonda depósito pet anda arturian friend on eos is good instinct let's check it out vale otro a este va a ser de ahí arriba que está bastante lejos i find something no sé lo veo un poco raro no que tengan depósitos por ahí perdidos en mitad de del espacio bueno mejor o mejor vale 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 pues a ver eeeeh misión aquí vamos a darle caña vamos a darle caña y vamos a darle caña y perdón un momentillo que los cascos también tienen hambre perdón un momentillo que los cascos también tienen hambre hay a ver esto y vale ya está vale tenemos anomalía vamos a escanear en el sistema este un asteroide un asteroide vale pues nada pillamos recursos 64 de cobre a la muchaca perfecto eh ahora que le ha dado esto para que se vaya todo para abajo vale no hay nada más no perfecto pues vamos a terminar de escanear esto vamos a ir a los planetas miramos a ver si hay algo por ahí y si no pues seguimos vale esto es aquí en el punto este blanco que tenemos ahí he fallado ahora perfecto restos de una nave vale hay más no vale vale y nos quedaba otro planeta ahí a ver tenemos algo por aquí escanear si a ver la tormenta si vale 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 y ya nos falta pues el último el planeta al que tenemos que ir nosotros ahora si vale sin curiosidad puedo ver como ha sido este planeta ojo que blanco no ah no es azul oj Ok, un par de misiones hay, eh. Vale, eh... A ver, omnicuchilla, tal, no me has encontrado nada de esto... Fusil tenemos... Esto tiene más daño. A ver, le podemos poner... Estabilidad... Vale... Y... Daño... Vale, aquí tenemos fusil... Espera, vamos a mirar una cosilla, sí, aquí, pistolas... Esta es mejor, vale, la equipamos aquí... Y le ponemos esto... Y... Presión, daño... Vamos a ponerle penetración... Y aquí vamos a poner la escopeta... Son iguales, ¿no? Sí... Vale, esta... Esto... Y... Oh, qué pena, no os puede ponerse las dos, pues entonces prefiero esta... Y... Munición extra... Vale... Mierda, lo que no me he dado cuenta es con quién vamos a bajar... Ah... Qué rabia... Bueno, si eso nos cambiamos un poco a la puerta... No... 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 Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Yo no me creo que con esos tres únicos pies sea capaz de mantenerse una nave ahí. O sea, yo... ¡Wow! ¡Ah! Yo plantaba arpones o algo ahí, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos con Grace y con Cora. Bueno, estaría guay llevar a Yal. Pero bueno, habrá que ir con ellos. Localiza al comandante en la resistencia. No, pero si no, se va a seguir a los puntos rojos. No, Azubi no estaba mentira sobre el frío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues está un poco jodida, eh. Está bien pensado. Yo lo que tampoco está muy bien pensado es que me estoy quedando congelado aquí. Bueno, vale, ya justo antes, lo digo. ¡Vale! Todavía no. Vamos a desconocer un poco el terreno, ¿no? Vale. A ver. Mapa. O sea, tenemos Renute con resistencia a Bolt. Ah, pues habrá que decirle que sí, entonces. Ok, todos en. Tan rápido? Qué guay. Vale, ya el Drax. Vale, buena combinación. ¡Marcha! ¡No! No hay nadie que ve el interior de uno de estos lugares. ¿De verdad? No hay nadie que vivió, para decir. Los prisioneros que van a entrar nunca se han visto de nuevo. Ellos desaparecen. Vegas, ¿qué es de los soldados que te liberaste? Claro, nosotros liberamos los Kett de la laboración de trabajo, pero nunca en estas instalaciones. Nos perdimos tantos luchadores que intentan. El precio fue demasiado alto. Me gusta creer que los Kett tienen un gran lugar importante de Angara de aquí a su casa. ¿Qué? Pero, como escravos, supongo que la muerte es mejor. Ja, no podemos simplemente dar a la desesperación. Tenemos que tener esperanza. Es por lo que ellos luchan. Es por lo que estamos aquí. Es por lo que estamos emocionados a ser parte de esta misión. Estamos aquí. Y vamos a ser rápida, esta tormenta se va a ser peor. Una vez que estamos a través de la silla, tomamos punto. Nos vamos a buscar Moshe Sefa. Vamos a intentar estar seguros, ¿sabes? La Pathfinder. No hay nadie se unen a la Resistencia para estar seguros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No hay nadie se unen a la Resistencia para ir a la Resistencia para ir a la Resistencia para ir a la Resistencia. ¿Qué es lo que está pasando? vale voy a hacer una cosilla antes de nada habilidades cuántos tenemos 25 puntos vamos a darle caña a esto entonces aptitud para el combate herramientas de combate vale esto lo confirmamos biótica carga está la que yo me voy buscando vale contra golpe ya está también vamos a hacer una cosa esto vamos a asignarlo a ahí vale y espera biótica de ataque y toda la movida prefiero daño la verdad confirmamos y en tecnología tecnología de ataque y apoyo de equipo sí vale 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 ya hemos puesto un par de cosillas y ahora en perfiles tenemos el ingeniero nivel 1 2 2 2 3 vanguardia cuerpo a cuerpo 70 fuerza cuerpo a cuerpo daño cuerpo a cuerpo velocidad recarga tal 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 ataques consumidos los taques cuerpo bien eso lo que yo quería vale y por cierto supongo que éstos también tendrán puntitos que gastar 12 guay vamos a intentar ponerle vale 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 a ver y aquí que tenemos resistencia al daño resistencia si cañón de metralla vale confirmamos vale ya están un poco estamos ya un poquito más quietos vale vale aquí más y más pero también leíva a uno no 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 es o no ahora aquí o acuerdos y ahora o ahora que puedo escanear esto a vale guay a ver que tenemos por aquí ¡Uy! ¡Criento! La carga, la carga, la carga El Krohan se le esta pasando cañon Esta pillando, a ver que hay aqui Vale, tenemos algo por aqui que pillar No Esa es la manera mas dura de morir, no? Esa es perfectamente que ya no saben que esta ni de aqui, pero leche es mejor, no se Vas formando dos cuadrones, vas cubriendo el uno al otro No se No No Se No 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 Descontaminación. ¿Qué por? Buena pregunta. ¿Medical o survival, tal vez? ¿Cómo se le cuesta esto de descontaminar, no? ¡Aleluya! Para allá había un perrito. Hola. Hola. Me dejaba moverme, ti. Podemos ver a algunas de nuestras personas. Parece que eres un niño en la área. No hay niña niña todavía. Entendido. Estamos... Discussando nuestro próximo movimiento. Estaremos en contacto. Hay que tener información para leer. Y no queda nada más fuera aquí, ¿no? Vale, bueno, vengamos para allá. No queda nada más fuera. Hay que ir por ahí, ¿no? Sí. ¿Alguien de...? ¿Te llamas? ¿Deberíamos ir por el lugar, child? ¿Deberíamos ir por el lugar, child? ¿Deberíamos ir por aquí? ¿Dónde se ha ido? Ah, se la han cargado ya. Ah, sí, está aquí. Joder, no lo había visto. Ostras, tú. ¿Listo? No, 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 no. Qué mal rollo, tú. O sea, entran ahí como si nada, eh. O sea, ni se resisten ni nada. Mira, justo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo será por aquí? ¿Se encontrará ahí? No. No, no, no. No, no, no. Ah, vale, que se fue por aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Aquí hay algo para escanear o algo. Vamos a reducir un poquito. ¿Se puede abrir esto? No. 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 No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no, no. No te preocupes, Sam, tenemos esto. Vale, uno menos. ¿Qué? Pillamos esto. Carga. Y apuñetando. Sí, sí. Vale. Tenemos que ir por ahí. ¿Chupillar algo de aquí? No. Nada, nada. No hay nada. ¿Cuántos pulites? Ostras, menos pocas. No importa dónde vamos. Podemos intentar escalarlo. Hazlo rápido. No hay nada. 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 Nena. Nena. Voy a ver lo que tienes que esconderte aquí. Zim? Searching. The Chosen unlock her genetic information. Hurry, por favor. I am working at top velocity with an alien language and an alien technology, checking against Angaran databases. The Moshe was here, but her pod was pulled out of line moments ago. To where? Pods travel from here to runes that encircle this call. On it. Let's go. Where are we going? Where are we going? Where are we going? Okay. Oh, mira, un fanco tirador. Guay. Ya cogemos todo. Vale. Nada. ¿Se puede escanear esto o no? Vale. What is this? Weirdest one yet. Grim. Contents is genetic material. Cat. Si, ya es por aquí. Y yo creo que por aquí ya hemos terminado. A esta se puede entrar? No. Vale. Oh. Decontamination, brother. Get down. Sam. Sam. ¿Can you do anything about this yet? Working on it. Working on it. verse 5. Y ese tio volando, como lo haces, tu? Nooo. Un gran tipo, noáis... un gran tipo que es local fecos. Eso lo va a cargar o qué? ¡Mira, no! ¡Con los palos esos! ¡Lol! ¡Ostras! ¿Qué son los angaros? ¡¿Qué?! ¡Hala, chaval! ¡Live hands! ¡Time to die! ¡Got your back! ¡Guy! ¡Got them all! Ok, ¿everyone good? Now, what the hell was all that? One more reason to wanna kill Kent. I've seen some serious crap. But this is straight up evil. Ahora os damos con este. Vamos. ¡Qué fuerte, tío! O sea, por eso salen tantos Kent y toda la movida. O sea, porque es que los raptan y... Como decían ellos, no habíamos encontrado ninguno. Nunca bien pueden entrar aquí. Porque es que luego salen los Kent de aquí. ¡Ostras! Vale, no hay nada más. O sea, han estado matando toda su vida a su propia gente. Sin saberlo. O sea, han estado matando en el camino. Los raptanos. O sea, han estado matando en el camino. ¿Están nosotros? Sí ¿Cuántos he matado? No sabía No sabía ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Eso es hermoso No sé Bueno, vamos a empezar a encontrar la Moshai Si alguien puede descubrir lo que significa para la Angara Supongo que es ella Probablemente es correcto ¡Joder! ¡Founder! ¡Mir! ¡Vamos! ¿Sabes qué pienso? Por ejemplo, que rapas a tu hermano y Están matando a Kett y al final descubres que has matado a tu hermano Por ejemplo, ¿sabes? Cosas así Que hacen que ser tú ¡Sam! ¡Me de esa sala ahora! ¡Hack! ¡Vamos! 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 No menos ¿Hay alguien? No, que cojas eso, casco, vale, no hay nada que escanear por aquí, no, 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 no ¡Ahí está! ¡Me veo! ¡Están listos! ¡Están listos para salir! ¡Muy bien, Mosheis Sefa! ¡Estamos por ti! ¡No te vas a tomar! ¡No, no te vas a tomar! ¡No te vas a tomar! ¡No te vas a tomar! ¡Mi propia exaltación, la defensa y me protege! ¡Va a tu ignorancia! ¡Protecta el elegido! ¡No te vas a tomar! ¡No te carga! ¡Sí! ¡No estamos solos! ¡No estamos solos! ¿Dónde está? ¡Cójame! ¡Anda! ¡Joder! ¡Los sin munición! ¡Vale! ¡No me necesitan munición, eh! ¡No me necesitan munición por ningún lado! ¡No! ¡Lo veo! Pues no es que me muevo así de raro, pero estoy buscando. O sea, por dentro para saltar esas cosillas... ¡No me calma, Sandra! ¡Bras! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué he hecho? ¿Vale por aquí una recompensa? ¿Entonces algo o más? ¡Y eres muy raro de escucharme! ¡Vale! 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 Un buen absorbo, voy a morir aquí ya que estamos aquí Estoy aquí, un contenedor Verá que luego vas a tener que escanear todo esto Perfecto, sí, es por aquí bastante chulo Uh, como minado ¡Ah, que nos lo hemos cagado! ¿Qué es esto? Puede ser, está sin cabeza Es un poco difícil de ver quién es quién, pero bueno Vale A ver Ahora vamos a hablar con la Mosae, ¿vale? Pero vamos a echar un ojo a todo esto A ver si hay algo por aquí interesante Nada, por aquí No Igual este es un contenedor A ver Sí Vale A ver si hay otro en el otro lado Vale Espera que aquí arriba no hemos mirado nada que hemos tenido No No Vamos para allá a ver Y ya vamos a hablar con la Mosae Nada, de nada, de nada, de nada, perfecto Vale, pues vamos para acá No No lo harás No lo harás No lo harás Es decir para el Archon Seguirá para el mismo Revientale a este brazo, tío Pegale a un tío ahí Ella está con nosotros Espera Quiero saber por qué el Archon Aragones, simples Esto es un heredad ¿Quién eres tú para denunciarlo? Tú los convirtes a los monstruos que luchan a su propia gente Estos han sido los que nos acompañen Para que nos acompañen Para que nos acompañen Con el poder de entender Como ellos Yo era una vez Y el adiós Y el DNA de nuestro gran Archon Entwines conmigo Yo estoy en el brazo de sus grandes Como ellos Como uno día Y van Tampoco No lo harás Tampoco 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 Napoco Te daré Samos Llegg Tampoco 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 Estoy encicpando el trayector Tampoco Tampoco Casi Te인 Pr Soldier Vamos a confirmar Tampoco 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 Te Podcim Quiero Espera Tampoco 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 Hasta Tampoco Boca No, incluso si muero aquí, este lugar debe ser destruido. Podemos volver a destruirlo. Vamos a liberar estos aquí, ahora. Si tu plan falle, la Kett simplemente llorará este lugar de nuevo. Con respeto, nuestros compatriotas también están aquí, nuestros luchadores, nuestros científicos, nuestra fuerza. A ver, es que esto es como la calle que se muere la cola, ¿vale? Entonces tenemos las opciones de destruirlo, ¿vale? Lo destruyes, muere gente, ¿vale? Muere mucha gente, pero se supone que no podrían hacer nada. Entonces la otra opción sería salvar los angaras, ¿vale? Y se supone que podrían seguir capturándolos ya, pero tienes saber dónde está el sitio, puedes venir a por él y demás. O sea, yo soy partidario de lo que hice ya, de salvarlos y después ya venimos allí a reventarlos, si hace falta. ¡Por qué apoya! POR CAPUCHO Ya lo se, pero no había otro Yo la había torturado, no me dejaba a fuego POR CAPUCHO POR CAPUCHO POR CAPUCHO POR CAPUCHO No me voy a escanear No sé cómo esto va a acabar ¡Yo me ayudaré! ¡Ven, estén cerca de mí! ¡No, Pusher! ¡Solva tu fuerza! ¡Esa es mi decisión! Oye, ¿de dónde leches están mis tíos? Oye, ¿de dónde leches están mis tíos? Voy a encontrar un camino para nosotros ¡Ven a este lado! Supongo que no llega a la cúpula Y aquí viene Aquí viene ¡Valfinder! ¡Ven a la cocina! ¡Valfinder! ¡Ven! ¡Puede que te descanse! ¡Puede que puedas de salir! ¡Ven a la cúpula! ¡Ven a la cúpula! ¡Puede que deberíamos destruir este lugar en este momento! ¡Ven a la cúpula! ¡Suscríbete al canal! Necesitamos todo el apoyo, pero siempre contra eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Si, si, se oyen disparos pero no se ve nada. Joder, ¿no vamos ya con una nave y todo? ¿En serio? No hay planetas en tan de soqueo, es llegar aquí y ya está. Misión express se llama esto, ¿eh? Llegar, coger y marchar. Sí, mi corazón rompió. Lo que vimos nos va a poner en fuego. Sí, mi corazón rompió. Mi corazón no puede procesarlo. Lexi, ¿puedes darnos un minuto? Claro, pero diga genta. Ella está en un estado frágil. Joder, es el día que se quede todo sin chicha, madre mía. Lo siento, pero... Lo siento, pero... ¿Qué es mi decisión? Entonces, tu simpatía es limpia. Entonces, la Facilita, ¿cuál es el objetivo de todo eso? Ellos llamen a la exaltación. Ellos creen que los que exaltan son un gran regalo. Regalo? Ellos rompió. Ellos rompió. Ellos rompió. Ellos rompió. Todos los que nos amamos. No puedo... Es un constructo genético complejo. Un intercambio de trajes que los Kett usan para avanzar sus especies. Entonces, ellos roban los genos. Pero por qué? Reproducción. Domination. Tyranny. Annihilation. Sí. Y aún así. Y aún así. El Archon no me llevó a su nave para transformarme. Me dejó inmobiliar, tormentado, nunca dormido. Le llevó a él a una vez. Él me mostró la tecnología Remnant. Y me mató cuando no hablaba. Oh no. Remnant, por supuesto. Él está obsesionado. Como tú eres. Sí. Jaal me dijo. Tú me rescató, esperando entrar en la caja de Aya. ¿Dónde está el Vált? Mi gente ha viajado tan lejos. Nosotros moriremos sin lugar para despedir. Estos Váltes Remnant pueden ser la clave. Una clave para ayudar a que nuestras especies prosperan. Joder, no le quedo nada bien, eh. Sí. Solo necesito restar un poco mientras recupero mi fuerza. Vale. Vamos a hacer una cosa. La verdad que hace mucho que no nominamos los puntos y demás. A ver si podemos pillarnos algún arma o armadura decente. La verdad que estaría muy bien. ¿Qué drama hay vosotros dos aquí? Sí. Pero parece un buen tipo. Vale, centros de investigación terminal, control de... Vale, aquí tenemos puntitos, recogemos los recursos, tenemos dos puntos, vale, a ver, cápsulas científicas, técnicos de laboratorio, gana punto de investigación o intervalos regulares, y eso tiene buena pinta, más nodos míos frecuentemente. Revela... Depósitos ocultos. Oh, esto tiene buena pinta. Y vamos a cogernos también el otro, el de técnicos de laboratorio. Vale. 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 Hace mucho que no miramos las misiones del equipo. Vale. Vale. Jugar, enviar. 89. Mandamos a estos, vale. Y descubra al espía. Vale. Mandamos a los dos, perfecto. Ah, mira, que tenemos aquí cosillas. Oh, un arma. Vale. Créditos. Vamos a recogerlas todas, tío. Dios. Joder, se ha quedado hasta pillado. Oh, oh. Vale, venga. Centro de investigación. A ver, investigación. ¿Qué tenemos? Armas, armaduras, aumentos, saber de armas. El ciclón. El charger, escopeta, ruzar. Fusil de asalto, sandstorm. Scythewilder, franco tirador. Fusil de asalto, ghost. X5. ¿Cuál es este? Valkyrie. Oye, pues tengo curiosidad por ver cuál es este. Hace 44 de daño. Y el Valkyrie. 115. Esto es una zanadas. Joder, pero es que este me parece que es muy heavy, ¿no? Vamos a pillar este. ¿Cuántos puntos tenemos a todo esto que no me he fijado? 70. Vale, ya me los he cepillado, tú. Vale. Vamos a ver, aquí tenemos 1400. Vale, vamos a mirar las armaduras. Angara, 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 ket, el eus. Esto ves. Bueno. Y esto, ¿sabes? Relíctico. Oh, sí. Nivel 20 necesario. Vale, o sea que no puedo más. Nivel 20 necesario. Sí, vamos a desbloquear esto también. Vale. Y no podemos el torso, pero por poquito. Vale. Y tenemos aquí también aumentos. Vale. Armas. Aquí no tenemos nada de pasta, así que no vas a poder comprar mucho. Aumentos. Aquí tenemos bastante. O sea... Tiene buena pinta esto. El fusil de asalto ya lo tenemos fijo. Entonces vamos a mirar francotiradores y cosas así. Nada de... ¿Cuánto daño haces? 294. ¿Y el lanath? 265. ¿Y el eastride? 600. Sí, pero tiene un disparo por cada dos. Nada. 294 era este. ¿Y el otro cuánto era? Menos, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a pillar el aladen. No me deja más, ¿vale? Y la escopeta Gs es la que estábamos nosotros ahora. Entonces igual nos pillamos la escopeta y luego el Rift, la pistola. No, la pistola no la pillamos desde el otro lado. No sé, ya veré. No, la pistola no podemos pillar desde lo de la Vía Láctea y nos pillamos la que estábamos. La Spice, no sé qué. A ver. 626. 265. 265. 265. 275. Vale. Nivel 20 necesario. Vale, pues ya no podemos investigar más. Ah, bueno, sí. Aumentos, que eso no he mirado. Flotación, no me mola. Flotando tampoco. Estabilizador aéreo. Estabilizador. Venga. Lanzagranadas. Y esto porque no puedo. Aumentos. Sistema. ¡Oh! A ver si ya lo he comprado ya. No me he dado ni cuenta. Perdón, gente. Y aquí aumento, ¿sabes? Emisor de rayos. Aquí el condensador. Ah, vale, que no tengo puntos. Vale. Vale. A ver qué podemos desarrollar, gente. Aquí empieza lo guapo. Como poco, vamos a ir primero aquí. Vale, vale. Me gusta, me gusta, me gusta. A ver qué podemos, qué podemos. Pues podemos todo, ¿no? Sí. Pero vamos a ver. Descarga de escudo de emergencia. Fortificación defensiva. Impulso mejorado. Oh, esto tiene buena pinta. Impulsores verticales. Modo agilidad. Soporte vital. Soporte vital suplementario. Suspensión mejorada. Esto está más claro que el agua. Que les lo plantamos, pero ya. Y había por aquí otro que tenía... Este, este, este. Impulso mejorado. Vale. Fortificación defensiva. Descarga de escudo de emergencia. Cuando los escudos se agotan de todo, las baterías del escudo se descargan y generan una onda de choque que hace volar a los enemigos cercanos. Sí, vamos a mejorar la defensa. Vale. Y ya no podemos más. Vale. Bueno. Empieza la fiesta. A ver. Brazales de pionero. Exploración de la iniciativa. Escopeta dan. Escopeta... Ah, no. Que yo quiero... Vamos a ir aquí, aquí, aquí. A ver, lo primero. Casco. Iniciativa. Relíptica que necesitábamos. Uh, no tenemos. Uh, que vena, tío. Pillamos el de pionero o no. Es que igual lo que hacemos es ahorrar y vamos después a por esto. Igual, sí. Igual luego fuera de cámara me voy a buscar lo de los... el donde encontro uranio y lo pillamos, gente. Vale. Pecho. Torso de pionero. Aquí también necesitamos U. Vale, o sea, me da que no me hace falta U para todo. Y es que no sé qué es útil. Uranio. Vale, o sea, tenemos que buscar uranio. Relíptica, ¿ves? Aquí también uranio y en los brazos... Uranio. Vale. Pues vamos a ir a las armas y luego fuera de cámaras pues iré a buscar uranio. Ya me ha quedado claro. Al final, ¿cuál me habíamos pillado? Ahora me... se me ha ido a ver la pinza. Un momentillo, chicos. Dame un momento. Usé el de asalto Valkyrie. Vale. Sí, el Valkyrie. Vale. Valkyrie de nivel 2. Ah, aquí. Fabricar. Ah, aumentos que lo podemos poner. ¡Honda! Estabilizador. Vale. Recarga de bióticos. Espacio de mods. Módulo de recarga de tecnología. Sistema rebotador. Venga, vale. Ahí trato. Yo creo que así está bien. Fabricar. Vale. Pistolas. La carniflex. No vamos a quedarnos con la pistola que tenemos ahora mismo porque la que yo quería pillar es... Esta. La quiero mejorar. Esta tiene pinta de estar muy guapa. Para encotiradores. A ver, aquí teníamos uno ya pensado que era el Naladen, creo recordar. ¿No? Sí. Porque el Raptor no me gusta. Naladen 2. No, vamos a pillar el Naladen 3. ¿Qué tenemos? Biocompensado de extensión del mod. Moldulo del combate asistido. Sistema de plasma buscador. Carga de bióticos. Carga de bióticos. Vale. Lo hacemos. Vale. Escopetas. La dan. Perfecto. Ahí. Bueno, chicos. Eh... He estado aquí un ratillo fabricando cosas, ¿vale? Ahora os la voy a enseñar. Vale. A ver si... Calo, sepidá. Si esto no es una buena razón de ser emocionado. ¿Qué pasa? Ustedes no luchan, ¿no? ¿Por qué luchan con mi mejor amigo? ¿Best amigo? Oh, Calo. Calo es muy emocionado sobre el reporte que recibí de Eos. Es buena noticia. Tu postura, Podromos, es realmente para hacerlo. ¿Cuándo quieres ir? Podemos ir, pero tenemos que balancear nuestras prioridades. Solo diciendo, si yo creé un proyecto thriving community de brand new gout. Just wait until they put in the... Now you're just play. So, radiation levels are... Yes, but there's been rising. Figures that we're not the only one. Might be nice. Almost like a vacay. Almost. Well, you're the boss. Just say the word. Vale. Pues nada, en un poco más adelante seguramente iremos a Podromos. Eh... Pero, ahora quiero enseñaros lo que he estado haciendo hace un momentillo. Vale. Vale. Me he fabricado la omnicochilla a nivel 2. Vale. Luego en armas, eh... Me he fabricado el... Valkyrie. Vale. Y vamos a ponerle cosillas. Estabilidad al cosil de asalto. Sí. Y... No. Aquí. ¡Ah! Ahí. Y aquí... Eh... Vamos a ponerle... Estabilidad, estabilidad. 11 de daño. Sí. Vale. Luego, en armas, en pistolas, la vamos a dejar así porque no tenemos puntos para gastarnos para el arma que quiero. Pero en escopeta sí me he fabricado el Dan de nivel 3 que misteriosamente también lo tengo hecho. Mierda, no me da cuenta de eso. Vale. Eh... Muy guay todo. Vale. Y por último, vamos a estrenar la última ranura con francotiradores y tenemos el Naladen. Que por cierto, este es ultra raro y este no. Y no veo ninguna diferencia. Entonces no entiendo yo. Vale. Nos ponemos este. 12 de daño. Y... Precisión. Vale. Perfecto. Luego aquí, no sé si tenemos algo que nos haya tocado y tal. Mira, sí. Casco nivel 3. Armadura nivel 3. Vamos a ponerle 50 de escudos máximos. Y de piernas. Vale. Tenemos esto y... Esto también. Vale. Perfecto. Vale. Eh... Pues nada chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Vale. Eh... No sé si después fuera de cámara eh... Igual me quedo un ratillo y me pongo a buscar recursos que no hacen falta para terminar de tener las armas ya chulas, guapas, que me molan. Y cuando lo tengamos pues ya podemos ir un poquito más chelos contra los enemigos. Espero que a partir de ahora ya les hagamos un poco más de daño y cueste menos matar. Bueno chicos. Espero que os haya gustado. Si os ha dado un buen like, suscribiros para más. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!